1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 Suave, suave, suave ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El equipo mío Ah, ya Muévalo Todos los peguen las tablas Ya le dio, ya le dio Salga ¿Ya le dieron? Sí Bien No pegue mucho, muy abajo Porque está pegando en las tablas Pego un par de bolitas en las tablas Entonces se revientan ¿Sientes? Yo creo Sí, al principio sí Con solo que le apata un poco Se... Se... ... 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